Estamos tocando el cielo con las manos y le agradezco muchísimo a todos los que pusieron su granito de arena para que hoy disfrutemos esto. Muchas, muchas gracias. Totalmente agradecido, con una renovación total dentro de la escuela, donde se ve más grande, buena predisposición de todos, los papás también han manifestado su agradecimiento y todos contentos por esta renovación que ha tenido el Centro Educativo Número 3. Sí, re bien se siente, hacer las cosas mejor ahora y a cuidar. Antes estaba en otras condiciones, estaba peor, estaba mucho peor, se ve bastante el cambio. Cuando entré la veía muy mal, la escuela, pero fue mejorando, la verdad fue mejorando. Gracias al trabajo de los chicos, como arreglaron la escuela, está muy linda ahora. Ahora hacemos lo posible para cuidar, no rayamos, nada.